Hola, ¿qué tal amigos? Seguro alguno de nosotros ha escuchado la siguiente frase, perdono pero no olvido. Y es verdad, hay cosas muy difíciles de olvidar y muy difíciles de perdonar. Pero entonces, ¿cuál es la solución frente a heridas profundas, a infidelidades, momentos duros en la vida, la traición de un amigo? ¿Qué podemos hacer? El camino es, ofrece el perdón, recibe la paz. El resentimiento y el rencor son el peor negocio. Siempre salimos perdiendo, no ganamos nada. Por eso, si queremos encontrar la paz que tanto anhelan nuestros corazones, tenemos que ofrecer el perdón. Y eso no es fácil. Así como cuando nos toca curar una herida profunda. Veremos la cicatriz, recordaremos lo que nos ha hecho esa herida, pero lo que tenemos que tener es ya un corazón que ha sabido perdonar. Que hoy ese sea nuestro deseo, ofrecer el perdón para recibir la paz que tanto anhelan nuestros corazones. Que Dios te bendiga.